Estamos haciendo un entrenamiento del equipo de regatas de Scolacol y fijaros, nos aparecen delfines en medio. Se pican con nosotros también. ¿Los veis? Están justo. Nosotros vamos ahora adelante, en la embarcación ondulada. En el asuntamiento veis el Pinamar y un poquito más adelante el Venezuelan. ¡Qué bonito! Les gusta el entrenamiento nuestro y se quedan aquí con nosotros. Llevan un rato largo. Van siguiendo con nosotros. Son grandes. Y bueno, estamos a una milla de Barcelona. Finales de noviembre. Bueno, entrenando con delfines siempre es más agradable. Venga, equipo de regatas de Scolacol. Aquí en el Toro Vinti de Barcelona. Scolacol.com Ver nuestra web y animaros a venir con nosotros. Aprovecho para comentaros que con el Black Friday hay ofertas en los packs de navegación. Echar un vistazo a la web. Saludos a todos desde Barcelona. Bueno, packs y cursos también. O sea, hay unas muy buenas ofertas Black Friday en la web de Scolacol. Ya están puestas y el miércoles aumentan los descuentos. Saludos a todos. Ahora vamos a ver. Gracias por ver el video. Vamos a ver.